¿Qué representa para usted el nombre de la Universidad de Occidente? Representa parte de mi vida. La Universidad de Occidente ha sido para mí fundamental en mi vida. Estoy ahí en la universidad desde que estudiaba la preparatoria porque me tocó a mí estar con el rector fundador, el doctor Julio Ibarra. Haciendo algunas tareas, recuerdo mucho cómo nos íbamos de Mochis a Mochicahui en su carro, a hacer eventos en la plazuela a beneficio del Instituto de Antropología que en aquel entonces se estaba fundando en Mochicahui. Recuerdo mucho cuando ingresé aquí a la universidad que estrenamos los edificios en 1986, junto con mis compañeras Beatriz, Pita y Karina hicimos nuestro servicio social, plantando unos árboles que están exactamente frente al edificio A y haciendo una campaña de promoción de vacunación. Ese es un recuerdo y esos árboles que están ahí que todavía no los ha tumbado ningún ciclón fueron producto también de nuestro trabajo y son el mejor testigo de nuestro paso también por la universidad. Han sido unos años maravillosos para mí en la universidad, aparte de estudiar ahí mi carrera, la licenciatura en comunicación, donde tengo inolvidables momentos, maestros, amigos. Después ingresé como trabajadora a la universidad. Teniendo la oportunidad de fundar Radio Universidad de Occidente en 1992. La radio ha sido también parte de mi vida desde que yo tenía 14 años y haber tenido la oportunidad de fundar la estación de radio en la universidad fue para mí también un privilegio de enseñar a muchos estudiantes a hacer una radio diferente, hacer una radio por la cultura, por la educación, por la cultura, por la educación. Es muchos momentos también de esfuerzo, de trayectoria en la radio de la universidad. Del 92 al 99 yo estuve ahí como directora de Radio Universidad. En ese tiempo también tuve la fortuna de fundar los Centros Integrales de Comunicación en todo el estado de Sinaloa. Fueron en Culiacán, en Guasave, en Huamuchi y en Los Mochis. Después del 99 al 2005 tuve la oportunidad de ser la directora de Extensión y Vinculación y ahí también fundar la red de videoconferencias de la universidad, los Centros de Tecnología Educativa de la Universidad e innovar en muchos programas sobre cultura, sobre vinculación, sobre arte. Son seis años también maravillosos porque tuve la oportunidad de crecer en muchos programas. Después de esta oportunidad luego soy vicerectora de la universidad por dos años y siempre mi trabajo compartiéndolo con las clases, siempre te estuve dando por lo menos clases en la universidad, aparte de mi tarea de gestión académica. Y para mí el estar cerca de los alumnos es una oportunidad de crecer junto con ellos. Yo quiero mucho a mis alumnos, es más, algunos de los egresados son algunos de mis mejores amigos y que me da mucho gusto verlos crecer y verlos desarrollarse en el ámbito que ellos han seleccionado de la comunicación. También quiero decir que hay un área bien importante que aprendí en la universidad, aparte de mi desarrollo profesional aprendí a hacer todos los proyectos de gestión y procuración de recursos a nivel federal. Desde 1993, que fue cuando la universidad obtuvo por primera vez recursos federales a través de un fondo, desde ahí empecé a hacer mi primer proyecto de gestión de recursos con un proyecto de divulgación, recuerdo, y que recibió recursos a través del FOMES, que era el Fondo para la Modernización de la Educación Superior, que era la primera vez que la universidad concursaba en Michoacóldo y uno de los proyectos aprobados fue uno elaborado por una servidora. Desde ahí, desde el 93 hasta durante 10 años después, estuve participando en esta tarea institucional que también ha sido de gran relevancia en mi formación, en mi formación profesional, gracias a la Universidad de Occidente. Gracias a esta institución también he podido estudiar mi doctorado, acabo de concluir mis estudios de doctorado y estoy en el proceso de la obtención del grado, gracias a una beca recibida por PROMED. Y eso también, el crecimiento académico que he obtenido en la universidad, es invaluable para mí y le estoy muy, muy agradecida a esta institución tan grande, tan noble, tan maravillosa, tan de grandes oportunidades para los alumnos, para los profesores, para los investigadores. Amo a mi universidad. 30 años de esta institución se dicen fácil, pero se han construido con mucho esfuerzo, principalmente de la comunidad universitaria, a quien me permito enviarle un cariñoso saludo y que celebremos todos juntos a la Universidad de Occidente en estos 30 años. Muchísimas gracias maestra. Esas bonitas palabras nos hacen recordar momentos cuando usted no daba clase, momentos cuando yo estuve en la oportunidad de trabajar con usted. ¿Cómo visualiza usted en la Universidad de Occidente en estos próximos 30 años? Yo creo que los retos de una institución de educación es siempre estar respondiendo a las necesidades de su entorno. Yo creo que la universidad se tiene que ir creciendo de acuerdo a como la demanda lo vaya dictando, en la parte de educación, en la parte económica. Y para mí los retos de la universidad son esos, los retos de atender la demanda, de crecer a nivel internacional. Con todos los programas de internacionalización, de crecer en el tema de la vinculación, creo que el tema de la vinculación es vital para integrarse a la sociedad y responder a sus necesidades. A mí me parece que la universidad es una de las grandes opciones que tiene Sinaloa para responder a la formación de profesionistas. Muchísimas gracias maestra. Es un placer estar aquí con usted. Platíquenle a la gente qué es lo que hace aquí en el Centro de Innovación y Educación. Bueno, este es otro de los proyectos que también están muy dentro de mí. El Centro de Innovación y Educación es un centro de educación, innovación y arte. Está dedicado a la tarea de formar, contribuir en la formación integral de las personas. Y definitivamente nosotros aquí nos encargamos de la dirección de este centro. Primero me correspondió hacer el proyecto y posteriormente dirigir cada una de las actividades que quise realizar. Excelente, pues invitar a toda la gente para que visite el CIE. Así es, el Centro de Innovación y Educación los espera con los brazos abiertos en todos sus programas, en los programas de arte, en los programas de educación, de inmunación. Bienvenidos todos al CIE. Maestro, pues mándenle una felicitación a la universidad por sus 30 años. Muchas felicidades a la Universidad de Occidente por celebrar sus 30 años. Muy, pero muy, muy, muy merecidos por todas sus aportaciones al desarrollo de nuestro Estado, por todos los egresados que la adoramos y por todo lo que tiene que hacer para salir adelante. ¿A qué maestros recuerda, maestra? Uy, tengo maravillosos recuerdos de los maestros. Yo te puedo decir que una de los maestros que más recuerdo, si me voy por áreas del conocimiento, Blanca Meneses, por ejemplo, fue una de mis maestras, que ahora es compañera mía del doctorado. Blanca ingresó a la universidad de igual, muy joven, era una de las maestras y aparte se encargaba de un programa de radio, esencia universitaria, se llamaba el programa. Recuerdo muy bien a Blanca porque es mucho, muy inquieta, a Leticia Morales. A Patitapia, recuerdo también a mi profesor de matemáticas. A mi profesor de matemáticas, a quien también quiero muchísimo. Y recuerdo también de los profesores, por ejemplo, en el área de diseño, recuerdo mucho a una maestra que me llamaba mucho la atención, a Alma Conan, porque era como que una de las primeras maestras que tenía un perfil extranjero. Entonces, me llamaba mucho la atención su manera de impartirnos clases. También, ¿a quién más te puedo citar? Bueno, a compañeros que todavía están ahí en la universidad, como Jorge Gastelum, como Minerva Guizar, como la maestra Ana Isabel Chávez, que recuerdo que me dio una materia de teoría. Y bueno, a muchos profesores que les mando un abrazo y que les doy las gracias por habernos tenido la paciencia y especialmente en mi caso, que siempre llegaba al momento de la clase porque siempre estuve trabajando y estudiando y tenía que acomodar mis horarios en los tres turnos. Yo iba a la universidad en las clases en la mañana, otras en la tarde y otras en la noche. Entonces, especialmente en el primer trimestre que estudiábamos de 4 a 10. Era realmente, de 4 a 9, era realmente una odisea al regreso para que nos veníamos en camión. Muchas veces recorrimos desde la universidad hasta el centro para agarrar los camiones. A veces nos íbamos por las Malvinas, por lo general, cuando nos íbamos a pie. O a veces, si teníamos suerte, pues tomábamos un ride ahí en la carretera. Era muy arriesgado, pero hay muchos compañeros que nos íbamos como Carlos Cota, como varios que estudiábamos en la noche, agarrábamos ahí el ride y nos dejaban por lo general la ley o donde nos pudieran aventar, pero la idea era que nos sacaran del lado de las Malvinas porque en 1986, pues, el servicio de camiones no era muy rápido ahí en aquel entonces. Pero muy contentos. Yo creo que a mí me tocó aprender computación en el pizarrón, por ejemplo. En el pizarrón nos explicaban la computadora y había una o dos computadoras nada más y había que tocarlas nada más, nada más así para que las conociéramos, ¿no? Realmente me siento muy orgullosa de mi universidad, de mis profesores y espero que en estos 30 años la comunidad universitaria la celebremos con la pasión y con el cariño que merece una institución que ha luchado por salir adelante junto con toda la comunidad. Muchísimas gracias, maestra. En nombre del marido occidente le agradecemos el tener esta entrevista. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.